Sergio, ojalá que Aris me cante Menudita, la canción del récord Guinness, ya que ha sido pedida desde hace año y medio por el chat y nunca ha sido complacida. Aris, por favor, destroza la Menudita, gracias. No, ella es Menudita, entonces, sí puede, sí. Sí, pues, ya saben que yo no digo que no, aunque no me sepa la canción, no me pregunten, ya saben que no voy a decir que no. Pero, ¿conoces esa? ¿Algo más? Un segundito, no me cuentes. No, pero tú eres la Menudita. Yo soy la Menudita ahora. Sí, entonces sí que puedes cantar la que quieras. Ah, bueno. ¿Sí te atreves? Sí. ¿Sí? ¿No importan las críticas? Pues no. Bueno, allá tú. Entonces, adelante. Adelante, Aris, la Menudita. Sí, es una joven muy delgadita, chiquita, entonces. No sé si se referían a la canción o a tu... ¿De complexión? Ajá. ¿A la dos? Ah, bueno. A ver, vamos a ver qué canción piensa. Destrozar el día de hoy. Sí, Aris. Sí, Aris. Sí, Aris. Y aunque le pese al mundo, si se enojan porque te amo, más adrede lo he de hacer, te he de querer. Te he de adorar, te he de adorar, te he de adorar, te he de adorar, nos puede suceder. ¿Qué admiración les causa que yo quiera a esa mujer? ¡A la dos? ¡A la dos? ¡A la dos? Te he de querer, te he de adorar, te he de adorar. Te he de adorar, te he de adorar, te he de adorar, te he de adorar. No, gritos. No, gritos no. No, gritos no. Te he de adorar, te he de adorar, te he de adorar. Te he de adorar, te he de adorar, nos puede suceder. ¿Qué admiración les causa que yo quiera a esa mujer? ¡A la dos! 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 Oye, ¿y en tu casa te escuchan? Sí, a veces. ¿Y qué te dicen? La verdad, la verdad. Ay, no, luego sí son cosas malas. Sí me dicen, no, hubieras cantado esta, hubieras cantado. Le digo, bueno, ¿y por qué no me dicen antes los nombres de las canciones? Y así ya yo las ensayo, ¿no? Mi abuela, sobre todo, es la que conoce más música. Y a veces me hace sus recomendaciones, pero no, dice que destrozo las canciones, como usted. Sí, nosotros estamos seguros de eso. Pero bueno, si tú te arriesgas, pues es tu problema. Ya ven que no sé decir que no. No, ten cuidado, ¿eh? A veces en la vida hay que decir que no, de vez en cuando. Me acordé de una película. Muchas gracias. De Jim Carrey, me parece, que se llama así. Porque él es muy negativo. Y a todo dice que no. Entonces va como a un retiro espiritual y le dicen, Entonces, permítame. A todo vas a decir que sí. No importa lo que sea, a todo vas a decir que sí. Entonces toma clases de guitarra, se va de viaje, se va todo. A veces hay que decir que sí, ¿no? Sí, pero también a veces hay que decir que no. Eso les pasaba antes a las mujeres. Y llegaban a tener hasta 12 hijos. No, no, nada más en el programa. Alicia Sánchez Hernández, de 57 años, en Tlalpan. A mí me encanta la música, pero de verdad que no canto nadita. Ay, yo ya quisiera cantar como esa chica, y yo no sé por qué la critican tanto. ¿Y yo? Víctor Sánchez Rivera, de 49 años, en Tijuana. ¿Me podrían mandar un saludo? Es que hoy cumple cinco años de fallecida mi mamacita, Manuelita Rivera de Sánchez. Ella no se perdió a uno solo de sus programas. Mi papá, Emilio Sánchez Gutiérrez, de 84 años, y mis hermanos los escuchan en el Distrito Federal. Mi hermano, Ángel, vive con él. Un saludo para todos ustedes. De la Gustavo Amadero, 65 años, tiene Catalina. Los escucho desde hace mucho, pero solo marco para decirles que me hacen pasar un disgusto muy grande con esta muchachita que canta. Cada vez escucho menos el programa, solo porque no quiero oír cantar a esta persona. No, pero no nos haga eso. Pues ya no la dejamos cantar si quiere. Sí. Pero no nos deje de escuchar. ¿No estás de acuerdo? Sí, nada más es una cancioncita. Y chiquita. Y chiquita. Es que canta para que así no se debe de cantar. Ah, para poner la muestra. Así no se debe de cantar. Además, canta sabrosito. Así, porque es este. Teje de querer. Si María Félix le gusta su disco. ¿Y a poco ella también? ¿Canta bonito o canta bien? El Zaguirre también canta. El Zaguirre. José Pacheco Morales de Coyoacán, 55 años. Felicito mucho a Aris. Aquí, en Coyoacán, todo su club de fans la felicitamos. Queremos seguirla escuchando. El que no quiere escucharla, es porque está amargado. Sí, sí, sí. Rubén Pineda Cervantes, de 40 años, de Catepec. ¿Cómo puedo verlos por internet? También le mando saludos a la señora Justina Campos, de 71 años, y al señor Jaime López, de 71. Ellos son mis suegros. Pues muy fácil. Solo tiene que darle clic a martinezserrano.com. Martinezserrano.com. Y ahí le da clic en la pestañita en vivo y nos puede ver. Jorge Cruz Benítez tiene 59 años. Felicito a la señorita Aris, porque a pesar de que no canta bien, nos alegra, nos hace pasar un rato agradable, nos hace sonreír. Y hoy en día, eso es lo que nos hace falta, sonreír. La felicito, porque a pesar de las críticas, ella tiene una muy buena actitud. Felicidades a todos. Gracias. Si lo lees por el lado desagradable, está fuerte la llamada. Pero como es amable, se suaviza.